Seguimos con más noticias del presidente de la República, electo Guillermo Lazo, presentó esta mañana 13 ministros más del que será su gabinete de gobierno. Entre ellos, el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, que es hermano de la exasambleísta Viviana Bonilla, prófuga en el caso Sobortos. Lazo también anunció que el lunes, después de posesionarse en el cargo, emitirá un decreto para expedir un código de ética dirigido a regular a los funcionarios de su administración. En un evento digital transmitido por redes sociales, Guillermo Lazo dio a conocer a otro grupo de colaboradores para su mandato. Mauricio Montalvo será ministro de Relaciones Exteriores. Roberto Salas, ministro de Energía. El expresidente de Asobanca, Julio José Prado, será ministro de Producción y Comercio Exterior. El asambleísta Marcelo Cabrera, que dejará su curul, fue presentado como ministro de Transporte y Obras Públicas. La exasambleísta Tangy Vera irá al Ministerio de Agricultura. El exasambleísta Patricio Donoso, al Ministerio de Trabajo. Como estaba anunciado, Viana Maino estará en el Ministerio de Telecomunicaciones. Gustavo Manrique, como ministro de Ambiente. El almirante Fernando Donoso, será el ministro de Defensa. Niel Solsen, ministro de Turismo. Simón Cueva, ministro de Finanzas. Mientras Iván Correa, será el nuevo secretario de la Administración Pública. Y Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación de la Presidencia. Es hermano de Viviana Bonilla, de una vez, por todas. Pero es una persona que además ha trabajado conmigo los últimos, yo diría, 12, 14 años en este proyecto político. El mandatario electo tiene confianza en su equipo, al que reiteró que estar en la administración es la oportunidad para cambiar el país. Quiero anticiparles que uno de los primeros decretos que voy a firmar como presidente constitucional de la República, el próximo día lunes, será un decreto que ponga en vigencia el código de ética del gobierno. Un código de ética al que todos los funcionarios estarán obligados a respetar y hacer respetar. Constará la prohibición de tener parientes en el gobierno, de usar la relación de parentesco con el presidente para obtener beneficios del Estado. Tampoco se podrá colgar en los edificios públicos fotos del presidente. Estarán prohibidas las fiestas en oficinas o recoger donaciones para regalos de ministros. Y el valor de los regalos que podrán hacer al presidente, ciudadanos o delegaciones extranjeras no deberá pasar de los 100 dólares. El Ecuador nos llama a ser funcionarios ejemplares y entregarlo todo. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.